Hola, estamos otra vez aquí en un vídeo muy similar al anterior porque vamos a hacer un intento de casco de guerrero va a ser muy similar porque tenemos un casco más 7 entonces, bueno, Reco, ¿qué opinas de la idea de grabar con tu PJ para gastar tu Yank? Pues que si grabamos con mi PJ va a acertar seguro y por eso hemos cogido mi PJ y no el suyo Bueno, pues con mi PJ acertó, pero bueno Ya lo sé, pero eso fue suerte, lo mío es innato Bueno, voy a poner las cosas, bueno, por aquí tenéis el casco, casco acero de dragón Mola más el mío, eh, Reco, tengo que decirlo, pero bueno, no pasa nada Ya, pero porque el tuyo está hecho, cuando esté hecho el mío ya verás, será mucho mejor Vale, tengo aquí 10 diseños de armadura casco, 5 cuernos rojos de dragón y 5 escamas rojas de dragón Pongo otro casco, bueno, casco más 7, ¿no? Igual que la última vez Y pide un caca, así que, bueno, voy a darle, le he prometido a Reco que diría la verdad Así que, pase lo que pase, voy a decir la verdad, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos, 3, 2, 1 Y, bueno, como es habitual, eh, ha acertado ¡Toma! Ahí lo tienes ¡Toma! Os prometo que este ha sido el primer intento de casco de guerrero que hacemos ¿Por qué no ha puesto perlas? Que no, que no ha puesto perlas porque luego... Bueno, aunque aquí en Ascarion son baratas, eh, no me importaría mucho, la verdad Pues, nada, ya no tiene ninguna gracia hacer una serie sobre esto porque ya tenemos los dos cascos Han acertado a la primera, así que, bueno Ahora iremos un poco alternando vídeos subiendo los cascos y tal Y lo que voy a hacer en este mismo vídeo, porque he intentado ir más rápido Voy a añadiros un... creo que tengo 3 o 4 clips abriendo los cofres que salen ahí Para que tengáis una idea del drop, ¿vale? Pues, nada, yo creo que ya está todo comentado No sé si intentaremos hacer más cascos o sacar dragones, ¿no, Reco? Sí, una de las dos cosas Pero, bueno, ya iremos viendo qué hacer Ahora veréis en el... ahora veréis qué tal el drop de... de los cofres, ¿no? Así que espero que os haya gustado el vídeo Yo entiendo que tenemos mucha suerte, pero no podemos hacer nada Así que, bueno, si os ha gustado darle like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!